Siempre Tu camino se me pierde Siempre Una espina que te hiere Siempre Es tu amor Tan absurdo Que me duele Que no estés Y que el tiempo Se escapara Destino Sin parar Destino Miel Amargo Si amanece Si dibujo Tu sonrisa Otra vez Otra vez Te recuerdo Sin medida Sin razón Consumiéndome En el tiempo Al tiempo Que he intentado Borrarte De mis huesos De mi corazón De todos Mis pensamientos De mi piel De mi piel Largas Son las horas Y tan errantes Niña estrella De mar Que me ha pasado El viento El viento Ríe Y te vas Volveré A incendiar El horizonte Sin parar Consumiendome En el tiempo Cruzando La ciudad Cruzando Trastornando Cada espacio Cada espacio Cada espacio Cada resto Cada poro De mi piel De mi piel De mi piel De mi piel Siempre 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 Siguiente Sig De mi piel De mi piel De mi piel De mi piel Gracias.